Hola mis amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Muchas gracias por estar aquí, gracias por concedernos este espacio y este tiempo en su día. Gracias también a los patrocinadores, al equipo técnico y humano que hace posible el magazine En Familia. Bien, estamos en la octava temporada ofreciendo para ustedes estas reflexiones, estos pequeños capítulos y la octava temporada lleva como hilo conductor las virtudes, especialmente estamos destacando cuatro virtudes que desde siempre han sido conocidas, han sido reconocidas, celebradas, ponderadas prácticamente en todas las culturas. Por eso se les llama virtudes humanas, porque allí donde hay seres humanos se ve la importancia de la prudencia, se ve la importancia de la justicia, se ve la importancia de la fortaleza y se ve la importancia de la templanza, es decir, esa capacidad también de dominarse uno mismo. Ya hablaremos poco a poco sobre cada una de ellas. De hecho, hemos tenido un par de reflexiones sobre la prudencia y hoy quisiera empezar a reflexionar junto con ustedes sobre la justicia. Hay un escritor latino, antiguo, de nombre Ulpiano, y Ulpiano dio una definición muy famosa de justicia. Dijo que la justicia consiste en darle a cada quien lo que le pertenece, a cada quien lo suyo. Incluso se recuerda esta frase en latín, unicuicue sum, esto es lo propio de la justicia. Cuando hablamos de justicia, inmediatamente pensamos en cómo se van a distribuir las oportunidades, los recursos o las ganancias entre seres humanos. Pero es interesante que otro pensador, ya de la Edad Media, llamado Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, aplica la virtud de la justicia también a otros ámbitos. Por ejemplo, oye, ¿qué tal? ¿Qué tal preguntarnos esto? ¿Somos justos con Dios? ¿Somos justos ante Dios? Yo pienso que la mayor parte de ustedes, queridos amigos, lo mismo que yo, somos creyentes y nos sentimos felices de creer en Dios. Si somos creyentes y reconocemos un Dios, quizás cabe la pregunta que sugiere Santo Tomás de Aquino. Bueno, ¿somos justos con Dios? Porque nos preguntamos, por ejemplo, si el gobierno es justo con nosotros o nos preguntamos si el empleador es justo con su empleado. Son preguntas válidas y de ellas también tenemos que hablar. Pero la pregunta de Tomás cabe, si Dios existe, si Dios es el Creador y si además, por ejemplo, creemos en Jesús, o sea, ¿cómo no creer en Jesucristo? Si creemos en Jesucristo, creemos en lo que Él ha hecho por nosotros, creemos en su entrega, en su misericordia, pues la pregunta es perfectamente válida. ¿Qué significaría ser justo para con Dios? ¿Qué significaría ser justo para con Jesús? De acuerdo con la definición estándar, la definición que dio Ulpiano, ser justo para con Dios es darle a Dios lo que es de Dios. Y nosotros, un poco en la línea de aquella frase del Evangelio, dar al César lo que es del César, dar a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que le pertenece a Dios? Pues le pertenece honra y gloria. Y le pertenece a nuestro corazón, si lo pensamos bien. Y le pertenece al santuario de nuestra conciencia. Yo me atrevo a pensar que, si creemos en la Sagrada Escritura, tenemos que admitir aquella frase del apóstol San Pedro, que hemos sido adquiridos a precio de sangre, es decir, nosotros mismos le pertenecemos a Dios. Qué bueno meditar un poco en esto, para descubrir que la religión es algo al mismo tiempo tan natural y tan hermoso. Es que somos de Dios, es que nos debemos a Él. Es bello, ¿no? Gracias. 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 Gracias.